Muchas gracias, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Este es un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, el poder lograr los consensos para esta ley que el día de hoy estamos por aprobar. Y agradezco a las comisiones de gobernación y estudios legislativos, primera, que me hayan permitido hacer estas observaciones y hacer las aportaciones, y en especial a la senadora Cristina Díaz, porque siempre hubo un diálogo y una apertura para todos mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRI. Nos han puesto a su consideración este trabajo durante muchos meses de esfuerzo, en los cuales concurrieron las opiniones de diferentes grupos parlamentarios y participación de la sociedad civil, expertos, académicos, así como representantes de los órganos garantes en materia de transparencia nacional y locales en diferentes meses de trabajos, foros y audiencias públicas. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que estamos por votar, establece la distribución de las competencias entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, los municipios, las delegaciones en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Establecer las mínimas bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de protección de los datos personales. Establecer los procesos y condiciones homogéneas que regirán el ejercicio de este derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales mediante procedimientos sencillos y, sobre todo, expeditos. Regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en lo relativo a sus funciones para la protección de los mismos. Garantizar la observancia de los principios de protección, proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en los ámbitos federal, en los ámbitos estatales, municipal, con la finalidad de regular su debido tratamiento. Garantizar que toda persona puede ejercer el derecho a la protección de los datos personales. Promover, fomentar y difundir una cultura de los derechos de la protección de los datos personales. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas de esta ley. Se señala, además, que las transferencias y remisiones de datos personales, sea nacional o internacional, se sujetarán al consentimiento de su titular, salvo excepciones establecidas. Se regularán las acciones preventivas en materia de datos personales. Asimismo, se establece una figura del Registro Nacional de Protección de Datos Personales como una aplicación informática administrada por el Sistema Nacional que tiene por objeto transparentar y hacer del conocimiento del público en general las bases de datos personales en posesión de cualquier responsable, así como facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación, cancelación o posición. Finalmente, la ley regula las facultades de verificación y demás atribuciones de los órganos garantes, los recursos y medios de impugnación en contra de decisiones adoptadas en esta materia. De aprobarse este dictamen, estaremos facilitando la protección de los derechos humanos y garantizando el ejercicio de los mismos en materia de manejo de datos personales, por lo que solicito que el presente dictamen sea aprobado por todos los senadores y senadoras. Muchas gracias.